¿Qué tal amigos de Más 23? Esto es Juventud Más 23 Elige y hoy estamos con Edison Brose. ¿Cómo estás? Bienvenido a Más 23. Gracias, gracias, contento. Oye, tú eres fanático de La Casa de Papel y también eres fanático de lo dulce, todo lo que son estos postres dulces. Chocolate, cola invisible. Del 1 al 10, ¿qué tan fanático eres de La Casa de Papel? Me gusta bastante, creo que puede ser un... de 7 a 8. Empieza el matriarcado. De las cosas dulces, de los postres, ¿qué tan fanático eres? Eso es un... un guilty pleasure. ¿En serio? O sea, no debo, pero ¿qué voy a hacer? A veces pierdo el control, así que no me pongas un dulce. Postrecitos así como este de tres leches, que es tu favorito. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Puedes probarlo si quieres y todo. Ese es tu snack favorito. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¡Qué buen servicio! Pruébalo, pruébalo con confianza. Con confianza, no pasa nada. Después no me controlo. ¡Que arna, Troya! Tienes que decirme del 1 al 10, cuánto le das al tres leches también. Vamos a ver. ¿Cuántos te puedes comer? Uno a la semana. Te estoy diciendo que no me controlo. Comienzo y me voy y me lo como todo. ¡Corre! Soy un peligro con estas cosas. Mentira. Por aquí vas a disfrutarlo. Tu snack favorito. Rico, rico, rico. Muy bueno, muy bueno. Este muchacho me llena de orgullo. No me imaginas que ya estás comiendo tres leches en una entrevista. Y eso es una de las cosas que menos te puedes imaginar de lo que vamos a disfrutar hoy aquí en esta entrevista en Más 23. ¡Oh, my God! ¿Cuánto le das? Eh, 20. O sea, tú estás saborada. 20 de 10. Está bueno. Está bueno, está bueno. Buena expectativa para que le hayas dado 20. ¿Quieres? Te voy a poner unas imágenes de la casa de papel. Y tú me vas a ir diciendo cuáles son. Ok, Edison, cuéntame. ¿Quién es este? Berlín. ¿Berlín? ¿Este quién es, pues? Este es el profesor. ¡Claro! ¡Claro, claro! ¿Y esta quién es? ¿Tokio? Sí, ella también. ¿Y este? Ese se llama... Ve contándome ahí de los personajes. ¿Este quién es? Yo soy un fanático que no se aprenden los nombres, pero soy fanático. ¿En serio? Hay veces que me pasa eso, mira. Río, Río. Este se llama... ¿Río? ¿Río? Ah, bueno. Dice que Río. Río, vale, perfecto. Y por último, ¿este quién es? Ella se llama... Como... Sí, esa era una chica. Sí, sí, sí. Es con N, con N. Nairobi. ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Oye, no estás nada mal que digamos. ¿Y cuál fue tu temporada favorita, la primera o la segunda? La primera. ¿La primera te gustó más? Sí. ¿Por qué te gustó más la primera? Siempre me gustan las primeras temporadas más que el resto. ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Es como el inicio de algo... Como que le meten más creatividad siempre a las primeras temporadas. ¿Y en cuánto tiempo tú te ves una serie? Depende. Ahorita en política como... Como en tres años me la puedo ver. ¿What? ¿En tres años te ves una serie? No puede ser. Pero antes... Hay una que yo me la veo como en una semana. No, antes sí. Antes podría verme la en cuatro días. Antes. Pero en tres años una serie. Pero ahorita mismo... También dependiendo de cuántos capítulos. También, también. Ok. Edison, tenemos la primera pregunta. Esta es de Juventud en Línea Más 23. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba más 23 tv. Así aparecemos en todas las redes. Esta pregunta dice... ¿Cómo se puede crear la inclusión vial para mejorar el tránsito de los ciudadanos que están dentro de la comunidad? Bueno... Inclusión vial. Estamos hablando. La inclusión vial. Sí. Definitivamente que es un trabajo interinstitucional. En el caso de... Cuando sea alcalde. Yo primero. Trabajar con el gobierno central. Con la autoridad de SEO. Autoridad de tránsito. Ok. Y entre ambos con campañas para ir creando conciencia y explicando a las personas cómo las cosas funcionan. Por aquí es la bicicleta. Por acá los carros. Claro. Todo es educación. Sin educación ninguna política funciona. Así que hay que educar al ciudadano. La segunda mecánica. Estas se llaman las 10 en 1. Son preguntas rápidas y tú me vas... Aquí necesitas tu celular. Por eso te mandé a que lo trajeras contigo. Ok, ok. Estas son preguntas bastante rápidas y me las vas a ir contestando con lo primero que se te venga. Primer carro. El que tengo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? No lo sé. Tú dime. Es un... Un extraño. Ok. Tiene años. Tiene muchos años, sí. Primer trabajo. Mi primer trabajo. Mi primera chamba. Como pasante en una firma de abogados. Primer crush. ¿Quién fue ese primer crush que marcó a Edison? No sé, como en Kinder. ¿No recuerdas su nombre? ¿Tu maestra? No, no, la maestra no. ¿Quién fue? ¿Una niña? ¿Cuál niña? No recuerdas su nombre. Me reservo el nombre. Nunca lo sabremos. Ay, a la vida. Sí, sí, sí. El nombre de tu primera maestra. La maestra Máxima. Me la he encontrado por ahí en la calle. ¿Y de qué era ella? Nos hacemos fotos. Están lindas. Ella siempre cariéndose. ¿Qué maestra era ella? ¿De qué era? Era de Kinder o pre-Kinder. O sea, me vio cuando era un bebé. Ella te enseñaba. Sí, sí, sí. Sí, la maestra Máxima. La quiero mucho. Ay, el amor. Saludos para la maestra Máxima. Primer WhatsApp de hoy. Aquí utilizaríamos tu celular. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Quién fue esa primera persona que le escribiste algo hoy? ¿Te deberías mostrarlo? En WhatsApp. Esto no era parte del trato. ¿Cuál fue tu primer mensaje de hoy? Yo creo que yo no. ¿A quién le escribiste apenas te despertaste? No, no, no. Creo que no le he escrito a nadie en WhatsApp hoy. ¿No? ¿Qué hijo? ¿Tu primer beso? Como a los 16? No, mentira. Como 15. No me acuerdo, en verdad. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Pero fue adolescente? Sí, adolescente. Ok. ¿Primer sueldo? Como pasante. Sí. ¿Y qué hiciste con ese primer sueldo? Tenía 17 años. Nada. Gastármelo en algo que necesitaba seguramente algo de la universidad. ¿Cuántos eran? ¿Como 500 dólares? ¿700? No, yo ganaba poquito. 100 dólares. ¡Horrible! ¡Es horrible! ¡Horrible! ¿100 dólares? Sí, sí, sí. Ay, ya la vida. Sí, sí. Oh. Sí, para que veas. Tu primer post de hoy. Y muéstralo. Eh, creo que no he posteado hoy. No. ¿No has posteado hoy? Y me dijiste que tú eres bien activo en las redes sociales. Es más, que él mismo es el que contesta todos los mensajes. Yo contesto los mensajes. Dice que el tiempo que se toma él dentro de su día para responderle a todas las personas. No a todas. A la gran mayoría que le escriben. ¿No has posteado nada hoy? Hoy no. Más tarde. Posiblemente más tarde. ¿Cuál fue tu primer celular? Como un Nokia, creo. ¿Un Nokia? Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuál era el que uno jugaba con el gustianito? Uno que venía con una caja de cereal. ¡Huele a historia! Con una caja de cereal. Algo así. Sí, algo así. Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando tenías ese celular? Como catorce. Catorce años ya tenías tu celular. Imagínate, hoy en día los niños con siete años ya tienen celulares. No sé qué dijo, pero miente. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Este es Ricardo con 21 años de Pacora. Dice, ¿cuál es tu visión para expandir y mejorar los parques y áreas recreativas en la ciudad? Ok, lo primero que hay que hacer es tener el recurso. Y por eso es que hablo siempre de buscar el recurso con la despolitización. La gente que no trabaja las botellas para afuera, tú con eso te ahorras por lo menos unos 10 millones de dólares al año que pueden servirte para hacer intervenciones puntuales en Panamá Norte, en Panamá Este, que son áreas que necesitan espacio público. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es buscar los recursos y crear los parques. Necesitamos parques en buen estado, que tengan iluminación, que tengan seguridad, que sean agradables, bien pintados. Entonces, vamos por ahí. Vamos a ponerte dos escenas de dos temporadas diferentes de La Casa de Papel. Puede ser de la primera temporada, junto con la segunda, o las dos pueden ser de la primera. Y tú tienes que adivinar de qué temporada es. Ahora sí vienen los chidos. Tú me dijiste que te la viste toda, él duró no sé cuántos años, dos, tres, cuatro años en verte La Casa de Papel. ¿Y quién es tu favorito de aquí? Debes tener un personaje que es tu favorito. El profesor. El profesor. ¿Qué te gustaba del profe? El profesor es una persona que se prepara, o sea, no es un improvisado. Tic-tac-toe en tu cara. Vamos a ver las escenas y nos vas a decir de qué temporada es esta. A ver. Y La Casa de Papel sí tenía temporadas, así que esto lo vamos a tener bastante difícil, Edison. ¿No recuerdas? ¿Qué va? No me acuerdo. La muerte de Tokio, temporada 5. ¡Cállala! ¡Llamen a la policía! Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Como la... A ver, dime. Como la 3, 4, por ahí. Eso, la 3, la 3, la 3. Seguimos con la siguiente pregunta, recuerden, arroba más 23 TV, juventud en línea. Y la tenemos, dice, ¿cómo se puede fomentar la formación continua de habilidades laborales en los jóvenes? Bueno, la educación, la educación definitivamente que es la única manera de poder cambiar a las personas, pero la educación tiene que ir también conforme a las necesidades, a las necesidades del mercado, por otra parte. Siento yo, siento yo que, por ejemplo, si Panamá es un país donde queremos impulsar el turismo, entonces continuamente deberían capacitarse las personas que están en ese campo para que puedan aprovechar las oportunidades de turismo que se vayan dando. O sea, la capacitación debe ser continua, debe actualizarse porque el conocimiento que aprendemos hoy se vuelve obsoleto en una semana. Eso es cierto. Entonces, simplemente dar esa continuidad. Y nuevamente, cualquiera que me escucha dice, ¿qué tiene que ver el mercado? Bueno, ¿qué tiene que ver? En los últimos meses he hablado con muchas, muchas, muchas personas que han estudiado algo y nunca han podido tener la oportunidad de elaborar en el ámbito en el que se prepararon. Yo te pongo un ejemplo, relaciones internacionales. ¿Cuántas personas no estudian relaciones internacionales pero todos los puestos estos de diplomático, embajador, ta, 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 se lo dan a personas que tienen un palancón político? Ese es un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que se convierte en una inversión fallida de tiempo, de dinero, entre otras, por una realidad que hay que cambiar que es esa politización, eso de las palancas, eso tiene que quedar eliminado. ¿Qué carrera tú sientes ahorita mismo que debe ser abierta al mercado y que tienen posibilidad pero ahorita mismo nadie la está ejerciendo? Pero tú sientes que tiene potencial ahorita mismo. Mira, yo pienso que el ámbito de la energía, Panamá debería meterse en el ámbito de las energías renovables. Todo lo que es energía solar, energía eólica, preparar más personas en ese campo. Y en el campo de la movilidad eléctrica, también, justamente, que es esto de los vehículos eléctricos, la carga de los vehículos eléctricos, eso le puede dejar muchísimo dinero a Panamá porque Panamá genera energía. Entonces, si nosotros ponemos paralelamente la movilidad eléctrica con el tema de las energías renovables, eso es una oportunidad impresionante en inversiones. Yo te doy un ejemplo. Con la ley de movilidad eléctrica que impulsé en la Asamblea, que hoy es ley de la República, ya han podido operar más de 150 estaciones de carga de vehículos eléctricos. ¿Qué significa eso? Significa que todas esas inversiones ya pueden operar y pueden revender energía. Eso está totalmente prohibido en Panamá. Pueden revender energía y esos son nuevos empleos, muchas más personas que están teniendo un trabajo y es una oportunidad para Panamá. Pero si el día de mañana tenemos vehículos eléctricos, no tenemos quien repare los vehículos eléctricos. Claro, no hay mecánicos. No hay mecánicos especializados en esas áreas. Entonces, eso simplemente deja al país con una especie de déficit. Entonces, por eso creo que hay algunas áreas puntuales que Panamá debe ir mirando. Y una es el tema de las energías renovables y el tema de la movilidad eléctrica. Bueno, importante para los jóvenes, anoten todos estos consejos que les ha dado Edison Brose. Nosotros vamos a un cambio comercial y regresamos con más de Juventud Más 23 Elige. Estamos de regreso con más de Juventud Más 23 Elige. Hoy estamos con Edison Brose. ¿Cómo le estás pasando? Bien, 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 relajado. Tu snack favorito, tres leches, hablamos de tu serie favorita, de varios freaks también hemos hablado, consejos para los jóvenes. Pero ahora tenemos otra mecánica para ti. ¿Puedes agarrar un avión ya? ¿A dónde te irías? El lugar que te diría que me iría, lamentablemente está en una situación complicada. Te diría que me iría a Israel. A Israel. Yo también quiero ir a Israel, mira. No pasa. No sé por qué. No pasa. No pasa. Pero yo amaría ir a Israel. ¿Y con quién irías? Con mi familia. ¿Con tu familia? Ok, está bien. Sí, sí. Seguimos con las mecánicas. Si pudieras ser un artista de reggaetón, ¿cuál serías? Está bien, yo sé que te gustan todos los géneros musicales, pero vamos a ver si eres un artista de reggaetón, ¿cuál serías? No sé. Ponte aquí un día. Ni idea. La verdad es que no sé. No, cero. Ni idea. No sé. Mira, yo te veo a ti como Residente. Residente. Sí. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Residente es medio comunista y a mí me molesta el comunismo. Pero, o sea, por el tipo de canciones. Pero la música está buena. Por su tipo de música. Y me la tripeo y lo respeto y todo bien. ¡Oh, mira! ¿Sabes quién? Ahorita viéndote así el cabello como Pitbull. ¿Qué cabello? Sin cabello. Cabello transparente. Como Pitbull. Como Pitbull. Pitbull está cool. Sí, sí, sí. O sea, por el looking, pues. Pitbull está cool. Pitbull está chévere. Te quedas con Pitbull entonces. Sí, sí, sí. ¿Y con alguno nacional? Nacional. Ajá. ¿Tienes algún artista nacional favorito que te guste? No favorito, pero me parece que el Sesh. El Sesh. Sesh. Está cool. Venimos con otra pregunta. Este es Fernando. Él tiene 28 años y nos escribe desde Chilibre. Aquí tenemos la pregunta. Juventud más 23 en línea. Carlos, Carlos. Disculpa, Carlos. ¿Cómo se llevaría a cabo la gestión sostenible de residuos para reducir la huella de carbón en la ciudad? De carbón en la ciudad. Ok. Bien. Como he hablado anteriormente, el reciclaje. Imagínate la oportunidad económica que nosotros tenemos en la basura. O sea, lo que para muchos es basura, eso es una oportunidad de dinero. Ahí hay plata. Entonces, ¿qué queremos? Necesitamos implementar el reciclaje en Panamá. Implementar esa buena práctica de que las personas puedan clasificar sus residuos, se pasan a recoger y simplemente dejan de estar acumulando una cantidad impresionante que hoy en día tiene a patacón como lo tiene, que no le cabe nada más. No le cabe una basura más, pero todo eso es basura reciclable. Entonces, una de las maneras en las que nosotros desde la alcaldía vamos a ayudar es estableciendo el reciclaje. Sin embargo, si logramos que nos traspasen la basura, creo que una iniciativa que podríamos explorar con la tecnología existente hoy en día es eso de transformar la basura por energía, por lo menos en el distrito de Panamá. Transformar la basura por energía. Sí. Me gusta bastante. Ok, seguimos con unas mecánicas. Eres un inventor. ¿Qué máquina? ¿Tú crees? Oye, aquí estamos asumiendo. Ya le he dicho que tú eres un inventor. Ponte que eres un inventor, te toca hacer una máquina. ¿Cuál sería? La máquina del tiempo. ¿Y para qué? La máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? Me encantaría. ¿Tú quieres adelantar el tiempo o quieres echarlo para atrás? Me gustaría viajar al pasado. ¿Viajar al pasado? ¿A qué época? A muchas épocas. ¿Como cuál? Dame una en específico. No me dejes la respuesta abierta. La conquista a Hispanoamérica, por ejemplo. Imagínate ir en la pinta ahí, en la pinta ahí, en el barco ese. Tener esa experiencia de llegar, de ver esas playas cristalinas. O sea, imagínate esa experiencia. ¿Te fuiste bien atrás? Han pasado 84 años. No, brutal. Pero me encantaría. O sea, me fascinaría ver vivir eso. ¿Y qué personaje serías? Yo mismo, viajando al pasado. Edison, viajando al pasado. Te vas a convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¿Cuál sería tu fin de semana perfecto? ¿Qué harías? Viajar. Me gusta viajar. ¿A qué lugar te gustaría viajar? Me gusta aprender. Vamos, véndeme ese fin de semana perfecto de Edison Brose. Ponte que así en la playa. Con un par de tres leches, escuchando tal música. ¿Cómo sería ese fin? Creo que viajar y aprender algo nuevo. Este muchacho me llena de orgullo. Ayer comí sao. ¿Comí sao? ¿Y cómo te gusta el sao? No lo como siempre, pero ayer me brindaron un sao y estaba espectacular. ¡Qué buen servicio! Estaba buenísimo. Las personas me reconocieron. Yo te conozco. ¿Qué pasó Edison? ¿Cómo estás? De la nada viene la muchacha y dice, mira, aquí te traigo algo. Un sao. Venga para acá. ¡Delicioso! Vamos con la siguiente pregunta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y también pueden seguirte aquí en las tuyas. ¿Cómo sales en las redes sociales? Salgo como Edison Brose, así mismo. Edison Brose. Así mismo. Edison Brose. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos. ¿Cómo planeas involucrar a la juventud en la toma de decisiones de políticas locales? Mira, eso que preguntan es muy importante. En nuestra visión, lo que queremos es hacer las consultas. O sea, que las propias personas decidan cuáles son los proyectos que más les interesan. Nosotros sabemos y estamos claros que necesidades hay un montón, pero hay que puntualizar. Vámonos con otras preguntas que tengo aquí. Estas son las 10 en 1, otras 10 en 1. Oh. Esto es para que tú vayas saliendo de tu zona de confort. Me asustas. Tengo miedo. Si fueras una canción, ¿cuál serías? Una canción. Patria. Patria. No, mentira. Me gusta. Está buena. Bueno. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un animal. Me encantaría ser un león. Diles que no es cierto. Un león. Claro. Que no. ¿Qué habilidades le ves a un león? Fuerte. Un león fuerte. Ok. Si fueras un deporte, ¿cuál serías? ¿Qué deporte sería eso? Me gusta el fútbol. Sí. Pero era mejor en natación, así que no sé. ¿Natación? Y a veces fútbol. Ok. Si fueras algo que se pudiera comer todo el tiempo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sería un dulce. Un dulce. Un dulcecito que no puedas dejar de comer. Ok. Si fueras una bebida alcohólica, ¿cuál serías? Whisky. Ah, eso sí lo respondes rápido. Rápido. Si fueras una ciudad, ¿cuál serías? Me gusta mucho París. ¿París? Sí. ¿En serio? Sí. Pero París es como una ciudad oscura. Yo creo que es más así como, no sé. Más relajado. ¿En serio? Sí, algo más chilling de Italia. No, creo que sería... ¿París? Quizás. Pero ¿sabes cuál me gusta? Niza. Niza queda también en Francia. Justamente es playera. Es buena, es buena. Le gusta la playa. Aquí está diciendo que le gusta la playa. Eso me gusta, eso me gusta. Nos vamos a entender muy bien. Si fueras una red social, ¿cuál serías? Instagram. Instagram. Quizás. ¿Nadie que Messenger, ICQ? No, no, no. Quizás Instagram. Instagram. Ok. Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías ese superhéroe? Fuera de Dyson. Saitama. Si fueras una película, ¿cuál es esa película que tú serías? Esa es una excelente pregunta. Las 50 sombras de Grey. ¡Corre! Wow, vino fuerte. Y por último, si fueras un perfume, ¿cuál es ese perfume que sería? Chanel me gusta. Tú no ves que yo soy caro. Oye, qué buena entrevista hemos tenido con Edison Brose. Edison, mándale un mensaje a toda la juventud que está en sintonía de Más 23. Bueno, señores, jovencitos y jovencitas, espero no haberlos asustado con esta entrevista. No, para nada. A veces yo digo lo que pienso y quizás eso es parte de lo que me caracteriza. Bueno, nada, necesitamos el apoyo de todos, de toda esa juventud que se involucre, que se acuerde que la política es más allá de votar, sino dar seguimiento a los políticos. Estar pendiente de cómo toman sus decisiones porque al final eso les va a afectar la vida suya, de su familia, de sus futuras familias y de las generaciones que nos siguen. Y tenemos que dejarles un país, a todos esos niños chiquitos que vienen, dejarles un país donde puedan hacer sus sueños, donde puedan estudiar lo que sueñan, donde puedan prosperar, donde puedan tener calidad de vida. Pero para eso se necesitan tomar decisiones hoy y decisiones que no es una vez cada cinco años. Es como hacer ejercicios una vez cada cinco años. No, si quieres ver los resultados, tienes que hacerlo con más frecuencia. Así que bueno, ese sería el mensaje que les dejaría a todos los que nos están viendo. Y gracias por la paciencia. Sé que podrían estar viendo algo más y ven a este hombre que es un poco... Pues sí, así es. No, para nada. Aquí descubrimos varias cositas de ti. Conozco tu secreto. Esto es Juventud Más 23. Elige. Chao. Yo. 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 Gracias por ver el video.